Antolín, se apaga la luz y ahora sí a fondo, acelerador a fondo por ir a buscar la curva número uno. Se va cerrando en esta oportunidad Antolín para que nadie se le meta en el segundo lugar, pero movió muy bien Volpe que va por el lado externo Antolín que se abraza la cuerda, Volpe que intenta por el segundo lugar bloqueó Antolín y perdió el segundo puesto, la punta en manos de Mauro Salvi que ha alargado muy bien cuando Martínez va por el lado interno y por afuera intentando Cherobi también, son los que quieren avanzar apenas comenzada la carrera y poco a poco lo van consiguiendo, mala alargada de Antolín que va perdiendo ahora la discusión Badaraco, auto celeste y negro que vemos allí a la izquierda que va prendido también en la discusión Antolín que sigue perdiendo posiciones pero ahora intenta recuperar por afuera a ver si deja el auto puesto, son tres los que están metiéndose así de esta manera en la recta principal, tenemos un lindo espectáculo del clasificador, una carrera que recién viene para cerrar la segunda vuelta de competencia, allí están primero y segundo Salvi, Volpe, ellos saben que si van tirando juntos van a poder escapar, tercero el piloto que es misionero pero vive en la provincia de Corrientes. Sí señor, y ahí está Antolín peleando ahora con la máquina 77 de Franco Rosomano, quien intenta resistir y le queda por lo menos la cuerda para salir delante. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar, con Volpe claramente lo veníamos anunciando, estaba muy cerquita, la diferencia se venía achicando, tiene un buen auto y ahora intenta ser el segundo en la carrera, se defiende Volpe, por ahora puede contenerlo, intenta la tijera, sale mejor acelerado el misionero, que vuelve a guardarse detrás porque no puede esconderlo, por el lado externo Volpe, ojo que pierde si queda por afuera, con Martínez que se quiere meter también pero ahora le queda la cuerda, se tocaron un poquito, casi se enganchan los neumáticos, la recta principal, avanza Badraco al segundo lugar, a ver si se puede escapar ahora. Y Evolo, los dos de acá, y hoy viene el toque finalmente con Alcaine que venía doblando por afuera, topetazo porque es lo que decíamos, nos va ofreciendo la clase mayor del turismo pista. Acá, cuando Eddie pisa afuera y termina fuera de la posibilidad de seguir peleando con estos dos. Mira, ahora antes se movía el auto de Evolo, ahora se movió el de Finesca ahí en la parenada. Y recién miramos que se pasaba de largo Juan Kreitz, que después ingresó a Vox, el piloto con el Nissan. Así Cassiano a la expectativa también para avanzar, si es que existe la posibilidad, sigue bloqueando Evolo, muy jugado, también lo hacía Cassiano, el bloqueo, pista. Prieto no pega a nadie, no... Acá se inicia, Evolo y Finesca, acá empieza todo. Claro, y ahí lo pierde, cuando el auto vuelve, Evolo viene por el pasto. Mirá, hay mucha diferencia de velocidad, lo mete y lo deja por afuera Finesci, pero viene muy despacio. Y acá no sé si es el tema de la famosa si levanta, si no levanta, porque no tienen... Salvo que estén con mucho panorama los pilotos, se los llevan puesto. Mirá, ahí vemos que hay un problema. Entra Finesca y limpio, entra Finesca y limpio, lo esquiva. Es el que lo esquiva delante de casualidad, Garavaglia lo esquiva de casualidad. Y no tiene forma de esquivarlo Prieto, que da... Ahora vamos a contar las vueltas. Que Prieto ya había elegido ir por afuera, ¿no? Sí. Y de repente se encuentra con esta situación. Va buscando la parte más sucia del circuito, puede frenar mejor por afuera. A ver qué pasa con Martínez, que se manda por adentro, se pone de costado. Se la jugó por la parte interna, se tocaron un poco los autos. Lo va empujando Cherobi. Ahora se mete Cherobi por adentro. Van los tres a la par. A ver cómo se define esta situación. Salvi mira por el espejo, no entiende nada. Hay cuatro autos que vienen peleando detrás suyo por el segundo lugar. Cherobi es el que saca provecho de esta lucha para hacer el nuevo segundo de la carrera Antolín. Antolín se la jugó. Va perdiendo Badraco. Va perdiendo Martínez. Y Antolín que pasa dos también. Gran maniobra para escalar a la tercera colocación. Vean el otro con muchísima trayectoria, el caso de Cherobi. La pelearon, la lucharon. No se metieron en los problemas y están subiendo el podio detrás de un Salvi que estuvo durante todo. Se queda Antolín. Se queda Antolín. Oh, y se va. Qué lástima la última vuelta. Estaba tercero. Pero este año viene la cosa realmente complicada para el campeón. Las cosas no salen. Cuando se la jugó con Martínez, Badraco, pero le devuelve la gentileza. Recupera, Tiago. Esa posición, una linda maniobra. En el final de la prueba, señores, esto va terminando. Mirá Casiano hasta donde pudo avanzar también. Gran trabajo sobre el cierre de la carrera. Está en el puesto 12, Casiano. Se termina, se termina esta final. Atención. Se viene el cierre de la carrera. Vamos a recibir a los punteros porque Salvi viene para la victoria en este circuito de San Nicolás. Atención. Y señor Badraco con problemas sobre el tramo final. Se termina. A ver, Cherobis intenta. En la última frenada no aparece el espacio. Se termina la carrera. Va a ganar Mauro Salvi. Esta competencia recta principal va a ganar. Ganó. Ganó Salvi en la final de la clase 3. Hizo todo bien desde el momento de la alargada. Pudo contener a sus rivales cuando sobre el tramo final se le vinieron encima. La primera parte fue exclusivamente de él. Hizo lo que quiso. Mauro Salvi. Tenemos el festejo de los tres mejores pilotos de esta carrera. Se termina entonces el espectáculo. Salvi, Cherobi y Martínez en pleno festejo. Después de esta quinta fecha del año para el turismo pista que le pone el broche con este gran espectáculo que nos han brindado una vez más. Y nos vamos a ir metiendo en el TC2000. Se va a venir el espectáculo final del TC2000 que nos dio una gran carrera con el sprint del día de ayer. Pasó absolutamente de todo. Van a tener que tener cuidado aquellos que quieren sumar buenos...